¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Henry, el querendón del amor. ¿Y no saben quién? ¿Con quién estoy? Estoy con el grande, grande y la cumbia, junto a... Javito, el pétalo rojo. ¡Eso! Ahí está. ¿Cómo estás Javito? Bienvenido. Ya preparándonos en segundos lo que va a ser el show en vivo del Grupo Reggae. Yo me aprecio para toda la colectividad y a toda la gente fanática del Grupo Reggae, que bueno, siempre estamos acá firme, como taladón de oso, como dicen. Y nada, contento porque se nos está dando muchas cosas muy positivas, muy lindas y mucho laburo. La verdad que a pesar de cómo está el país, mucho trabajo y eso se lo agradezco a la gente y a todos los empresarios también. ¡Qué lindo! Muchos años, tantos años de trayectoria. Muchísimo, la verdad 22 años ya con el Grupo Reggae y nada, seguimos creciendo. Ahora estamos haciendo algo en campaña como para, si Dios quiere, hacer viña, viña al mar, si es este año, ojalá, si es este año, si es el próximo, no importa, pero le estamos poniendo garra para eso. ¡Qué lindo! Bien, ¿se vienen ya primicias, novedades, ya con los éxitos? Nuevo material, acompañado también con Agustín Leche, que es otro material también, que es un proyecto nuevo Grupo Red, y Mayra Rojo también, que van a salir como tipo compilados los tres grupos. Así que nada, espérenlo, que está muy bueno, dentro de muy poquito ya va a estar lanzado en lo que es Internet y en todos los medios. Ahí está, el cariño además en Bolivia, en Perú, a nivel internacional, Gabito. Pronto, si Dios quiere, Perú, Bolivia, estamos por ahí presentes con toda la gente que hace... Los éxitos siempre sonando en diferentes locales. Suenan también allá y la verdad que es impresionante como los empresarios están llamando al Grupo Red para contratarlo, y bueno, ya tenemos fechas programadas para Perú y Bolivia también. Ahí está, muy bien. Puede ser un pedacito para toda la gente que nos están viendo en las redes sociales y en el canal de Salón Líder. Tú y yo, somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo, juramos amarnos por siempre. Salud para todos. Ahí está, muchísimas gracias, Gabito. Gracias de todo corazón. Ahí está. La voz, Gabito y el Grupo Red. ¡Vamos a leer que levante la mano arriba! Vamos a darle la bienvenida, porque Salón Líder te presenta al grande de la cumbia, con todos los recuerdos de tantos años de trayectoria. ¡Gabito y su Grupo Red! ¡Suscríbete al canal! Y me da miedo a mi corazón Y me da miedo a mi corazón Y me da mucho Arriba la fuerza, a ver Así comienza el show Y me da miedo a mi Todo con la mano de la vida Haciendo palmas Palmas los hinchas de mi bebé Y los hinchas de boca Y me da miedo a mi corazón Y me da miedo a mi corazón Y me da miedo a mi corazón No, 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 no Me da miedo a mi corazón Por engañarme a mi amor Ese amor que te enseñe Ese amor que está conmigo Por la verdad confiado desde un principio Toda mi verdad Y me da miedo a mi corazón 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 No sé qué tazó, porque sin darme cuenta, como un jugué, que yo te contaré, que al brazo de alguien me tígué, que no lo dejé, por favor, y te prometo que eso nunca te va a pasar. Amor, me quise sentir el dolor, no quiero todavía más estar sin ti. Amor, me quise sentir el dolor, no quiero todavía más estar sin ti. Lo nuevo y dirige las palmas, las palmas arriba. Palmitas arriba, mi gente. Amor, me quise sentir el dolor, no quiero todavía más estar sin ti. Amor, me quise sentir el dolor, no quiero todavía más estar sin ti. Amor, me quise sentir el dolor, no quiero todavía más estar sin ti. Amor, me quise sentir el dolor, no quiero todavía más estar sin ti. ¿Qué quieres sentir el dolor, no quiero todavía más estar sin ti? ¿Qué quieres de mí? Palmitas arriba. Hey. ¿Dónde están los hinchas de River y los hinchas de Boca? Las palmitas arriba mi gente. Hey, 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 hey! He bajado la luna Para que no vivas a otro lugar He vaciado de su maldad Pero no lo he He cambiado de corazón Para acompañar a tus latidos Que te ha ido Envías a tu puerta Mi mundo se te vuelta Y no lo ve Tanto dado que la ciudad Mi vida es la vida De tu vida Que quieres de mí Que quieres de mí Si no voy a morir Cuando me da tu alegría Te vengo de la letra Como lo que me da Te vengo de la luz Y no voy a morir Y si es de sí Quieres de mí Quieres de mí Y pasas a mí ¡Qué sabor! ¡Claro que este es sabor! ¡Qué! ¡Eh! 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 ¡Por amor! ¡Para cocina! ¡Un sabor especial! ¡Amigo! Una noche la ve soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser desmantado Con los que ser lejos Pudiera creer ¡Que no me soñé! Ella fue lo que más quería, porque con el corazón la vi Y ahora que me dijo que tienes el sueño, no podría amar a esa mujer Porque yo se la soñé ¿Qué te dicen? Un sueño No le decí, no le decí No le decí nada No le decí nada Me decí nada Soñando, soñando Quisiera No le decí nada 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 Soñando, soñando Fue un error ¡Sí! ¡Hey! ¡Van! Tu pasador ¡Hey! ¡Hey! Corazón 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 Esperas en un momento en que es de tu amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué dirás? ¿Cómo? Tu padre y tu mamá ¿Sí? A qué no le importa Tu amor y como dice Amor perdido por mojuras por las calles Porque somos de distintas Que se escuche Amor prohibido naciste en todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Baby Me ríen las palmitas de tu amor ¿Dónde está la gente de Bolivia? La gente de Perú con las manos de arriba No, 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 no Dice Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí Te encontraste Felicidad ¿Dónde ves? Alguien va Que la dará ¿Cómo? Como la flor ¿Cómo? Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me dices tú Me dices tú Me amanecié todo Me manchó Hoy, hoy, hoy Yo te puedo creer ¿Y cómo dice la vez? Ay, cómo me duele 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 Donde están los que se van a embobrachar esta noche Con las manos de arriba Ven Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Yo me duele Por mi sola Sin tu amor Perdida En el rigor Y lloró tu traición, las promesas que hiciste y entonces las llevó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme y por ilusión Me emborracharé, arriba las manos, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Seguimos, arriba para no saber, los hinchas de arriba Y los hinchas de boca, vamos arriba y dice Es difícil abrir mis ojos y ya no verte, tu aroma en la cama, aún sigue intacto Te buscando en mis sueños, deseando tenerte y no encuentro tu rostro Por más que trato, y aún quedando retratos, en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti, no es que me sobra tanto espacio Y desde que no estás, daría todo lo que vivo y me queda por tenerte Por el que vuelva a acusar Es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Me llevo a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Me llevo a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Y aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti, es que me sobra tanto espacio Y desde que no estás, daría todo lo que vivo y me queda por tenerte Por el que vuelva a acusar Es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Me llevo a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Me llevo a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Las palmas, las palmas, las palmas arriba, 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 arriba Las palmas arriba de los que no se van a alcanzar en la puta vida Las palmas arriba y dice Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está moliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos al menos, si nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa el carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa el carajo, porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú estás cerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuadros Y ahora andamos el cuarto Y si conmigo te quedas, o con otro tú estás cerrado Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuadros Yo te acepto el tráfico con lo bailar Y lo hacemos otro rato 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 Y saber si siempre se va, regresa a mí Voy por la que le damos cosas así Y si siempre se va, regresa a mí Y se va, regresa a mí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó con los hinchas de River que nos hacen palmas, eh? Y los hinchas de boca, las palmitas salían ¡Hey! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Egrito ya chica, soltira, sabés! Hace tiempo que este guita no tiene valor Será porque dentro mío tiene un gran dolor Tú decidiste y no volvés Y aquella noche yo morí Desde aquella noche nunca más volví a elegir Che, contento, el castigo te mostré de ti Parecí que harás entendido Que te he perdido, parecí ¡Como! Pero como te digo que me enseñes a vivir ¡Como! Y si cada noche me muero, el recordar Mi gran amor, feliz de tu I keep getting you home Pero sin mi, no puedo más Lejos de ti, lejos de ti Voy a morir, ¿cómo dices? Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, me voy a sentir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, me voy a sentir Las palmitas arriba, las manos arriba, 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 arriba Y no, no, y no me dejé No me dejé Amor Y si te pones en tu cuerpo No, 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 no Amor Y si me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque yo me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor, por favor, me pita Dios No me dejé sin tu amor Chau, gracias Chau, gracias ¿Nos vamos? Entonces las palmas, las palmas, las palmas arriba Gracias querida gente Nos empezamos a despedir Con estos últimos clásicos que nos vamos para Fortaleza, Loticari Chau, gracias 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 Chau, chau Chau, chau, chau Chau! 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 Tú y yo, vamos a amarnos por siempre Las palmitas arriba, 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 arriba Tú y yo, nos amamos ¡Eso! Pienso en ti, como ¿Y qué pasó con las palmitas arriba? ¿Qué pasó con las palmas arriba? Vigil, vía sin palmas arriba Tú y yo, nos amamos ¡Eso! 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 Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí Y me enamoré Pero tú, juegues con mi amor Sabes que me moré por ti Y te sugeres ¡Eso! Nunca más ¡Bravo! Indecida por realidad ¡Eso! ¡Balá, dale, balá, dale! No me olvidaré de ti Porque ya no es parte de mí Yo no lo puedo alistar Yo no voy a verte jamás No me olvidaré de ti Porque ya no es parte de mí Yo no lo puedo alistar Que tengan los aplausos Bien, fuerte, toda la gente Bendiciones para todos Muchísimas gracias por todos Este show ya se terminó ¡Los aplausos bien fuertes! Fuertes, fuertes, fuertes Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos, queridos Bienvenidos, amigos Y el grupo Decimos Una más Y no jodemos más ¿Cómo? Una más Y no jodemos más Ahí está, muy bien Fuertes los aplausos Con esta canción se define Capito Y el grupo ¡Reve! Y el que se colorece Con eso ¡Eh! ¡Yeah! ¡Panita salida arriba! ¡Hey! 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 ¡Todo! Es que me tiene un dolor Por el que me hagan Alor Ese hombre que te llené Ese hombre que está conmigo Alor Por la verdad conmigo Yo estoy unicidado Todo es mi verdad A ver desde que piensas En mí Pero No me dejaré de amar Porque lo hay ganado Es que me tiene un dolor Y lo pagaré Y lo haré todo mi amor Pero No me dejaré de amar Porque lo hay ganado Es que me tiene un dolor Y lo pagaré Y lo haré todo mi amor ¡Gracias! Y todo mi amor ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima gente! Este ha sido el show en vivo De Grupo ¡Ley! 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 ¡Muérdenos aplausos! ¡Javito! Y el Grupo Rede Acá en el Salón Líder ¡Qué lindo! Muy bien ¡Vamos a la música! 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 Y para todos ustedes Una vez más Gracias Por poner a la San Francisco bien arriba Seguimos compartiendo ensayo en vivo Respetando un estilo Como nos caracteriza La San Francisco te regala Esto que dice Y suena La San Francisco Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella Si no está conmigo Sabrá que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es a profundo Sin embargo No te quede a mi lado Yo la necesito Ella vive pensando Que yo no la quiero Y que por otra que de amor Me muero Siempre De que mi boca no dice Verdad Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto Pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera Que he llorado por su ausencia Que me falta tu presencia Y que es la luz De mi vivir Y que sin ella Es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura No soy nada Sin su amor Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera Que lloro por ella Si no está conmigo Sabe que le adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Sin embargo No te quede a mi lado Yo me necesito Sigue la cumbia romántica Con la San Francisco Zona Sur La San Francisco A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor usabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Ya estuvo bueno de pedir perdón Solo todos mis argumentos No tengo más opción Que deliré Por eso ya no te buscaré Me iré lejos de ti Me iré lejos de ti Ya no te robaré Perdí mi tiempo al querer volver Y se agotaron Se agotaron mis energías Y ya no me 나 Yo me iré lejos de ti Y lejos de ti Y me buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí gustaba hacerte hacer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Cumbia colombiana Con la San Francisco Te vi todo por amor Hasta la última canción del corazón Hoy te vas y se apagó Tú ya no sientes más amor Tres heridas me dejó La primera me quebró El alma en dos La segunda me secó El corazón Y la tercera me gritó Lo poco que quedaba con vida en mi alma Y ahora está vacía Dime qué hice mal Si te entregué mi vida Qué buena actriz que eres Era una mentira Tu sudor en mi cama Era una mentira Te olvidaré Y se me va a ir la vida En el intento Debes saberlo por dentro Me muero Si no te tengo O sea la cumbia Esto es La San Francisco Una mirada en tu cuerpo Siento el calor recorriendo Cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda Provocándome Un milagro hecho mujer Provocándome Provocándome Un milagro hecho mujer Toda la noche te soñé junto a mí Siempre pie a pie Hoy estás aquí Y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Oye cariño Explícale Que ya no la quiero Explícale Que ya no la quiero Explícale Que eres sincero Y que encontré A mi amor verdadero Porque ya ha jugado Que mis sentimientos Me ha hecho sufrir Y dile tú Que ya no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Sabrá entender Que ya se da cuenta Que todo aquel tiempo Perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conoce un amor Amor tan puro y sensual Y al fin yo pude lograr Y así yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Cumbia, cumbia Con la San Francisco Mi dolor Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Con mi barquito velero voy a navegar Yo soy un aventurero y me gusta el mar Busco nuevos horizontes, voy a soñar Pero tengo la tormenta, puedo naufragar Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Mi barquito velero, mi barquito me lleva Mi barquito velero, me lleva y me trae Chau, 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 chau Desde San Francisco Solano Esto fue la San Francisco Paz La San Francisco Paz Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Pásame llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel que quiero Como iba yo a saber que esto iba a suceder Que no te enamorarás por primera vez Deja de llorar Ya tú sabes, Rafa, acá Rodrigo y todos los chicos de Rafa Muchísimas gracias por el temblor Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Pásame llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel que quiero Como iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez Yeah, 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 yeah Oh, yeah Oh, yeah Tambo, 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 tambo Súper Quinteto Súper Quinteto Ella ubicó el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueñamos hasta el gris a tu nombre Suspirando con el de la intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Jueganme como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía hoy te va a tener sed Pero no te quies demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Tampoco, tampoco, tampoco ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Ella dijo que a mí no es a tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es tu mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Jueganme como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía hoy te va a tener sed Pero no te quies demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!